Quiero presentarte a Margaret. Un gusto conocerte, Margaret. El gusto es mío, señor Young. El tiempo pasa volando, ¿no? Sin duda. Este lugar es el que vinimos a buscar. Oye, si quieres... ...puedes pasar el resto de la noche aquí. Podría pasar el resto de mi vida aquí. Este fue nuestro hogar. Vivimos aquí. ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... ... ... ...